¿Se estaría en disposición de decir que no hay necesidad de que se tenga que aprobar en septiembre? Mire, ya se sabe lo suficiente, porque se ha venido informando, a ustedes les consta, de cómo hay mucha corrupción en el Poder Judicial. Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada, como por la delincuencia de cuello blanco. Y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Bueno, jueces, magistrados, ministros, no imparten justicia. Hay, desde luego, honrosas excepciones, pero en general está mal el Poder Judicial. Entonces, necesitamos esa reforma. O sea, es urgente. Sí, urgen los machuchones, que son los que no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué le tienen miedo a la democracia? ¿Qué va a suceder? Nada. Nada, está definido un procedimiento, se inscriben abogados, mujeres, hombres. Se da a conocer quiénes son. Hay tiempo para que se conozcan sus trayectorias. Participan las escuelas de derecho, las asociaciones de abogados. Opinan los mismos jueces, los mismos magistrados, los mismos ministros. El planteamiento es que no se les niegue a ellos la posibilidad de participar, no solo de opinar, sino de ser candidatos. De ser candidatos. Y que ya cuando todos estemos informados de quiénes son los candidatos, los jueces, magistrados, ministros. No es mucho, total debe ser 1.500, 2.000. Entonces, ya, se tiene toda la información. Entonces, el pueblo elige. Hay una renovación del Poder Judicial. Que los jueces, los magistrados, los ministros, sepan que son servidores del pueblo, servidores públicos. Y que su misión es impartir justicia, no representar los intereses de minorías, del Poder Económico, del Poder Político. ¡Gracias!